Los riesgos de la elección en Estados Unidos, mire, para bien o para mal, porque somos el mayor socio comercial de Estados Unidos de América, porque compartimos la frontera más grande del mundo, donde más intercambios de mercancías, de vehículos y de personas ocurren todos los días. No podemos sólo ser espectadores de la elección por la presidencia de Estados Unidos de América. Donald Trump, ese personaje inefable, para no entrar en detalles, vuelve a lanzar un dardo contra nuestro país. Cada segundo de su campaña, de su lucha para volver a ser presidente, lo ha utilizado en alguna medida atacando a México, porque eso le reditúa en votos, o al menos es lo que cree. Por lo pronto, el día de hoy sacude la economía nacional al anunciar que de ganar la presidencia aplicará aranceles de hasta 25% en todas las mercancías que los mexicanos envíen a Estados Unidos. Esa es una condición si no se reduce de inmediato el flujo de migrantes, el flujo de armas y sobre todo de drogas que perjudican a los norteamericanos. Como ustedes lo pueden ver, el discurso no es para nosotros, es para los electores y lo lanza en un momento crucial, a unas horas de que se lleve a cabo la elección, tratando de arañar los votos que se puedan alcanzar ante un resultado sumamente cerrado y con pronóstico reservado. ¿Cuál es la respuesta del gobierno mexicano? El silencio. Algunos dirán, la presidencia de México no tiene por qué responderle a un candidato. Hay quien dirá, no debemos entrometernos en un proceso electoral ajeno a nuestros intereses, pero también muchos pensamos que es momento de establecer posturas aún antes de que se conozca el resultado de la elección. Donald Trump ha escupido a México, ha ofendido y pisoteado a México, ha asegurado que no solamente no somos sus buenos vecinos, sino que somos un país que sólo lleva a territorio norteamericano asesinos, violadores y enfermos. Es conocido con un poco de juicio que todo ello son argumentos meramente publicitarios y electorales. Sin embargo, le hemos pagado con una moneda muy positiva para todo lo que nos ha hecho. Si el señor llega a ser presidente, tenga usted la certeza de que la economía mexicana va a sacudirse. Y muy negativamente. Que Kamala Harris, que también tiene posibilidades, llegue a ganar la presidencia no significará que hagamos fiesta. Sin embargo, sí habría un discurso más diplomático, más apegado a derecho y más respetuoso. La pregunta sigue vigente. ¿Cuál es la reacción de las autoridades mexicanas? La respuesta, todos la escuchamos. El silencio, sí es que nos representa. Seguridad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.